Dale, dale, a ver si la coge ¿Qué pasó? Está mirando con cara de malo a usted, eh, mejor más lejos Aquel que se porta mal aquí, enjablao Por malo Ay, como, como verde Mira un poco la cámara Eso es, sube, sube la cabeza Sube la cabeza Ay, que eso no se me va a ya Pasar caba Salve en YouTube Salve en YouTube Está que quiere temida, pero él está rechazando Qué violenta Uh, uh, uh ¡ летad, hola! Uh, uh Hola